Muchas gracias, señor presidente. Quería agradecerle que durante toda la sesión ha parmenacido con la mascarilla, como tiene que ser, para hablar también. Porque, por si no lo saben sus señorías, cuando hablamos expulsamos muchas más gotitas de pluje todavía que si llevamos la mascarilla. Y se me entiende perfectamente. Y todavía puedo entender que se hable sin mascarilla desde ahí, pero aquí no mantenemos la distancia. No. Si yo aquí hablo a Jesús o hablo a Luis Mariano, sin la mascarilla le estoy echando gotitas. Bueno, mi pregunta que de hoy va enfocada a algo que preocupa a muchos deportistas, trabajadores relacionados con el deporte y padres. Con el deporte no profesional y de base, sobre todo el que se practica en equipo, pues a pesar de no tener la repercusión económica ni en cuanto a aficionados ni presupuestos que tienen las grandes ligas, son muchos los que viven de ello y son muchos también los que disfrutan con estos deportes. En Castilla y León son muchos los equipos de fútbol, futbol sala, baloncesto, voleibol y todos los deportes de equipo, y más si son de contacto, que no saben todavía, al día 1 de septiembre, si este año podrán jugar o no. Son muchos los equipos de deporte base que se ponen en marcha cada temporada. Y ahora está en duda la supervivencia de muchos de los clubes. Los clubes no saben lo que va a suceder este año. Y a esa incertidumbre que afecta a los chavales, también afecta a los padres. Que además de saber si podrán entrenar o no, necesitan saber en qué condiciones lo van a hacer. Es cierto que se parte de la base de que es imposible garantizar un entorno completamente libre de riesgos. Por lo que el objetivo no es ni puede ser otro que reducirlo en la medida de lo posible, aplicando las mejores prácticas de uso social y personal que son de Consejo Sanitario y Gubernativo Común. Preservando la seguridad sanitaria de la sociedad en general y, en particular, de los deportistas y su entorno. Debemos tener un protocolo de mínimos claro y de posible cumplimiento. Se ha publicado hace poco por parte del Consejo Superior de Deportes para competiciones de ámbito estatal no profesional. Pero, en el caso de las competiciones a las que me refiero, es competencia del Gobierno autonómico. En fútbol, que es lo que conozco más de cerca, la Real Federación Española de Fútbol ha sacado un comunicado para que la competición de Tercera División Nacional, de la que mi provincia, Ávila, tiene tres participantes, el Real Ávila, el Colegio Diocesano y la Cebrereña, comience el 18 de octubre. Y ya van a comenzar los entrenamientos. Es muy complicado que la gente que no es profesional, cuando por televisión ve esos abrazos, esas celebraciones de goles, eso que en teoría no tenía que haberse hecho y se permite, cómo se lo vas a transmitir ahora al deporte base o al deporte no profesional. Por ello, tanto los deportistas como los aficionados, entrenadores, los padres, necesitan saber qué va a pasar y qué protocolo deben seguir. El deporte no profesional tiene que regresar, pero de una forma segura, garantizando la seguridad de todos. Por eso mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo tiene previsto la Junta de Castilla y León afrontar las competiciones deportivas por equipos, tanto en el deporte base como amateur, de cara a la temporada 2020-2021? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, el señor Ortega Álvarez. Gracias, señoría. Voy a hablar con la mascarilla, yo creo que se entiende también bien. Pues, en primer lugar, la reanudación de toda actividad físico-deportiva estará supeditada a lo que la situación sanitaria diga. Como sabe, el deporte profesional, usted lo acaba de decir ahora mismo, señor Pascual, puede, tanto el deporte profesional como los deportistas de alto nivel, pueden realizar su actividad con los protocolos de la federación. Pero, en el caso de ese deporte de base, de ese deporte amateur, del deporte federado, lo que a día de hoy en la comunidad de Castilla y León pueden realizar son entrenamientos, una serie de entrenamientos sin contacto físico, como sabe, porque son las normas que tiene aprobadas la Junta de Castilla y León en el plan que se aprobó en su momento, así como en las medidas también que son de aplicación desde el día 3 de septiembre, que sean de aplicación para las ciudades de Salamanca y Valladolid. Hemos trabajado con todas las federaciones en la elaboración de esos protocolos. Yo no le puedo dar una fecha porque lo van marcando las autoridades sanitarias y las medidas que en cada momento se deben tomar para, precisamente, como usted bien ha indicado, evitar esos contagios que en este tipo de deportes son mucho más fáciles, porque, evidentemente, si lo que estamos pretendiendo es que haya un distanciamiento social y que haya mascarillas y demás, cuando nos pongamos a hacer ese deporte por equipos, lo vamos a potenciar, no lo vamos a prevenir. En cualquier caso, como le digo, la Consejería de Cultura y Turismo está trabajando con todas las federaciones de todos los deportes que se practican en Castilla y León para la elaboración de una guía con los protocolos que ya han elaborado y que tiene que visar la Consejería de Sanidad, las autoridades sanitarias, la Dirección General de Salud Pública, para, precisamente, establecer ese marco, ese protocolo global en el que todo el mundo pueda reconocer qué es lo que puede hacer, qué no puede hacer, que son de obligado cumplimiento para las federaciones, que se va a ver la trazabilidad de todos los casos, caso de que los haya, en el que, además, se va a saber quién se tiene que… en el caso de contagio, cuáles van a ser las medidas, si hay que confinar, si hay que poner en cuarentena… Es decir, ese protocolo es muy importante, esa guía es muy importante y en ella estamos trabajando con todas las federaciones de la comunidad. Además, además de este protocolo, que, por supuesto, de esta guía, que, por supuesto, se irá actualizando en la medida en que haya nuevas medidas, bien del Gobierno central, como ha sido hace poco, bien de la Junta, se irá actualizando con nuevas medidas, bien abriendo o bien, en este caso, como en otros casos, cerrando. Sí se está trabajando también con el Ministerio, con el Consejo Superior de Deportes, con el Comité Olímpico Español, en la elaboración también de otro protocolo, que también será de aplicación estatal. El viernes pasado mantuvimos una reunión, tanto el ministro como la presidenta del Consejo Superior, como el presidente del COE y todos los consejeros del ramo, donde nos mostraron el borrador de este protocolo, en el que ya se había trabajado antes, a través de las direcciones generales. Esta semana tienen otra reunión las direcciones generales, volveremos a tener otra reunión con el ministro. Es decir, que estamos trabajando, de alguna forma, en armonizar toda esta normativa con las peculiaridades que tenga cada uno de los deportes en cuestión. Siempre salvaguardando la salud de todos. No le puedo dar, como le digo, una fecha. No se la puedo dar, no le puedo decir, es el uno. El deporte escolar sabe que las actividades extraescolares no se van a realizar. Hay mucho de este deporte escolar, de deporte de base, de juegos escolares, que se realizan a través de esas extraescolares. Hay algunas entidades locales, ya que sabe que estas entidades locales, en muchos casos, son las que llevan ese deporte, que no quieren hasta enero. Otros ya están realizando deportes individuales, pero lo que pretendemos en cualquier caso es armonizar, que todos tengan claro cuál es el marco. Y sobre todo, perdón, presidente, ya termino. Y sobre todo, no darle una fecha, porque no somos unos temerarios, yo no soy un temerario, y no quiero en ningún momento avanzar algo que luego, evidentemente, no se cumpla, y sobre todo, algo que no va ni conmigo ni con este Gobierno. Gracias, señor.